Bobo El sueño de tu novia, la pesadilla de tu novio Bobo Eh Tu novia me come la polla Tu novio me come la oreja Tu cara da mucha pereza Al final te chuto la cabeza Siento que la muerte se acerca Siento que la vida se aleja Siento que la muerte se acerca Siento que la vida se aleja Yo quiero un Subaru en preza Pa' escaparme de la tristeza Pero hay algo que no me deja Es como si hubiera una reja Tu hablas como un corro de vieja Yo curro mucho como abeja Quieres saber la moraleja Tres casas en la moraleja Tengo lo que tu no Yo siento terrible Yo sueño despierto Y dormido por remito Yo sueño despierto Tres casas en la moraleja Tres casas en la moraleja Tres casas en la moraleja Lo grabado con la polla afuera Siento que mi vida se aleja Si muero un beso pa' mi vieja El flaco me espera en Ezeiza El vuelo aterriza a las 6 a.m. Estamos bien chetos los nenes Los dejo yo sé que les duele Su culo tamaño Kisele Me saco la polla en la tele Ojos azules like VPS Estoy en el mapa like GPS Casi pero no me suicidé Me escucha tu mamá like Luis Miguel Yo tengo el machete la viernes 13 Creo que se lo dije unas 20 veces Y va a hablar más vale que me interese La cojo y me llama los nueve meses Me porto una mierda que embolorece Puta ya no me hable más boludece Después de ese baile en tu modo recl Tocando sin ropa like chilipepe Siento que mi muerte da cerca La gente me mira y se aleja Raperos le arranco las cejas Me siento masacre de Texas Torre me y dos Su marido Se redurmió Dicen que yo Soy el mejor Tienen razón Se me olvidó No pido perdón Ya en el lugar dentro de mi corazón Como un bachiturro me pinto la cos Pantanones rotos like Johnny Ramón